Por de las palmas que se escuche esa energía maravillosa que esta noche, esta tarde, ¿verdad? Le brindan a todas las personas que se han dado cita aquí hasta este maravilloso y hermoso recinto de color realmente bellísima de una manera tan hermosa y bellísima una vida sin olvidable que ha marcado época, es una canción símbolo para ellos señores y señores y recorre como el agua hasta que te llegue al corazón y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo a las puertas por el mundo el sin reír así es el amor y alivina el poder y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo dando vueltas por el mundo es increíble así es el amor que al fin lo encontré El amor te ciega a veces me engaña el amor es pobreza ya que alguien nunca ama el amor te atrapa que te nunca escaparás solo tienes que aprender a amar como nubes en el cielo y va creciendo no